Y ya te vi mirando, hace rato te estoy observando Tu mirada a mi me esta incitando, te estoy acorralando Poco a poco me voy acercando y me le pegue como jugando Y hoy te juegas y yo me fuego, si tu te atreves entonces yo me atrevo Yo no tengo miedo, tu sabes que yo no juego Y voy a que esta noche tu y yo nos comemos Y si tu te pegas y yo me pego, si tu te atreves entonces yo me atrevo Yo no tengo miedo, tu sabes que yo no juego Y voy a que esta noche tu y yo nos comemos Ando de la galaxia o acaso no se me nota Dole una vuelta al globo viajando pero que nota Sobre dosis de flow por cada poro me brota Ready pa' verte aquí encima de mi si tu rebotas Me pide que baje si subo ese traje me gusta verte cuando andas con el caje Mira lo que traje doctor, no traje una pica y una nota para que relaje Y a ti te gusta que yo a ti tu traje Ando a mi dominio baby te haré un masaje M.A.B. con tu cuerpo hoy día haremos un E.B. Somos tres, yo tu cama, tu con ese con la ley ¿Qué es lo que? 420 con un corte lejate S.T.E. que tú quieres o me acercaste Dímelo chamaco mami que es lo que es Si tu te pegas y yo me pego Si tu te atreves entonces yo me atrevo Yo no tengo miedo tu sabes que yo no juego Y voy a que esta noche tu y yo nos comemos Si tu te pegas y yo me pego Si tu te atreves entonces yo me atrevo Yo no tengo miedo tu sabes que yo no juego Y voy a que esta noche tu y yo nos comemos Oye 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 parate ahí que tengo que decirte algo Y dice Esta noche yo te rapto que yo quiero devorarte toda Cuidadito por ahí que yo pase a sacar la boa Tu eres la doncella que la calma a mi me roja Y no hablen como maldito porque le echan tolaco ahí Dame un besito con sabor a creepy cuch Y que me quede marcadito tu rush Quiero confesarte hace rato que eres mi crush Démonos a la fuga donde no pegue la luz Y a ti te encanta, te gusta como te rozo Hay varios que le tiran pero yo no soy celoso Y te encanta, te gusta como te rozo No hablen como bandido que ando con mis peligrosos Mucho tu sí, mucha mari, huela rosa Si pruébate lo que tiene, normal que tosa Relaciones que murieron, tiene una fosa Se casó con el peligro, ahora su esposa Y nunca dice no, no Hoy día se detonó Se viste y se maquilla y caminó Un shot de tequila, ella se entonó Mañana tiene clase pero no es en tono Se porta mal pa' pasarla bien Voy en Mercedes y me dice ven Yo que soy masoquista me ofrezco de ren La manzana prohibida que cuelga del edén Yeah, yeah Dímelo chamaco Marcelino Papi el chamaco Nacho G. Flo Produciendo En la pista Martí maquine Grand untuk record Rinquito Record La familia Marcelino La familia Oye esto es draguito record Tanto con el veintitrés The Grades El más grande lo viste El más grande lo viste El más grande lo viste Lo santo es como te da Pa' druid Gracias.